Buenas, buenas. ¿Cómo están ustedes, chicas? ¿Cómo se sienten? Sean todas y todos bienvenidos. Bueno, ay, casi le da. Chicas, yo le acabo de grabar un recorrido en tienda vintage, pero voy ahora para una tienda china, a cual no sé, lo voy a dejar aquí, claro, ya se van a dar cuenta. Estoy buscando algo para la decoración de verano, que todavía no voy a decorar. Estoy buscando unas cositas que me hacen falta. Todavía tengo que ir a Ikea en estos días. Decirle también que, claro, me vieron con esta misma ropa en este recorrido. No pasa nada, chicas, no importa. Tengo que aprovechar que yo voy para el centro de la ciudad, a esa tienda china, para grabarle en el centro de la ciudad. O, bueno, en la calle no me gusta grabar, pero sí en la tienda que vaya, ¿verdad? Y, ay, sí, miren, me bañé hoy, el día de hoy me bañé. Bueno, ustedes saben, las dominicanas van a entender. Quiere decir que me arreglé un poquito. Bueno, entonces, no pasa nada, chicas, que yo esté con la misma ropa. Sí, me siento el labio como reseco. Bueno, entonces, déjenme voltear para que ustedes vayan mirando ahí. Me disculpan ahí. Mire que estrecha esta calle. Mire, y es permitido parquear a mano derecha, como ustedes están mirando, todos esos vehículos parqueados. Entonces, pase, señor. Pase. 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 Ay, no me está viendo. Yo quiero dejarlo que pase. Pase, señor. Pase. Que no. Dijo que no. Dijo que no, chicas. ¿Se te debieron? No sé. No sé si él está esperando a alguien ahí. No sé, la verdad. Bueno. ¿A qué tienda voy a ir? Déjenme ver, chicas. ¿Cuál tienda china? ¿Será Asia? Y parquearme... Déjenme ver. No puedo parquear allá en El Encanto, pero yo no voy para allá, para aquella tienda que está allá. No me toque bocina, carajo. Ah, un concho. Claro, un concho de la... Uf, lo desesperado de la mar que son esa gente. Déjenme parquear aquí. Uf, vaya esa música. Yo conozco a esa chica. Pero yo la... Yo la conozco. Déjenme ver aquí. Ya cogí mi tiquecito, chicas. Miren. Para buscar un parqueo. Ay, si yo me pudiera parquear ahí, mi amigo. En esa sombrita. Déjenme darle para atrás a ver. Si yo quepo ahí. Como arena. No, eso no es arena. Déjenme entrar a ver qué tal. ¿Por qué tengo una sombrita, chicas? Porque... Miren, ustedes ven que hay como piedrecitas ahí, gravilla. Vamos a ver. Yo me voy a salir de aquí, de este parqueo, porque... Eso es cemento que hay ahí. Miren, eso mojado que se ve. Miren, ustedes no lo pueden ver. Pero esa gravilla que está ahí. Donde yo estaba parada, eso es cemento ligado. Ay, sí, mi amor. No. Yo prefiero... Que él coja su solecito aquí. Déjenme ver. Hay quien lo aguante ahorita, el calentón, cuando yo venga. Déjenme ver. Ok, dicen, no estaciones. ¿Y aquí? Aquí. ¿Será que se va a tapar un poquito el sol? Bueno, más o menos, chicas. Chicas, miren, yo vengo a mostrarles donde yo me estaba parqueando. Miren. Miren, miren la marca ahí, de la goma del carro. Miren, eso es liga de cemento, que están ahí construyendo, haciendo algo. Gracias a Dios que yo me salí. Ahora voy. Esta es la San Luis. Mira, eso era un antiguo cine. Yo ni lo conocí. Ay, qué música, Dios mío. Saludo. Sí, cogí el ticket. Ok, esta es la San Luis y voy para Calle del Sol. Ustedes van a ver. Aquí no lo voy a grabar mucho en la calle, chicas, no. Piso, qué música. Miren, allá es Calle del Sol. Si me da tiempo voy a entrar ahí ahorita, Inca. A veces encuentro unos moñitos para Leila. El precio del grande no se ve. El pequeño tiene $4.50. Miren eso gris también. Miren. Miren, varias mesitas. Esta se parece a la de Ikea. Yo la vi a estas chicas en una página de Instagram. Que yo sigo. Como para mí, pero no sé. Miren. Miren esto. Yo quiero ir para arriba. A ver. Mira qué chulo esto. Está muy chulo. A cómo están. A $3.50. Permiso. Miren esto. Yo estoy buscando esto, chicas. Pero no con tapa. O sea. Más pequeño. Como más pequeñito. Pero está bonito ese jueguito. Y cuesta $650. Mira. $650. Miren ese. Para el azúcar y la crema. Y miren eso también. Para las especias. Estos son los envases para el. Son en cerámica. Se siente muy bien la calidad. Pero me lo encuentro muy grande. Eso están a $7.95. Está muy bonito eso. Esa cerámica de verdad. Miren esto. De limones. Ah. Miren eso grandote. Está muy bonito. Pero muy grandote. O sea. Para mi gusto. Déjenme ver. Que yo iba para el otro lado. Mira. Ahí quiero ir arriba también. Ay. Las tazas. Jarras. O pozuelos. Como ustedes le llamen. Miren esa. Miren esa. Tan linda esta. Miren chicas. Qué barata. $95 pesos. Ay. Pero que súper bien. Que bajaron la música. Eh. Miren. Este plato. Miren qué chulo. Esa chulería. A $1.25. Son en cerámica. Pesan un poquito. Pesan. Colchas. O mantas. Uy. Chacho. No te caigas. No te caigas. Estropajos. Alfombras. Miren. Para la puerta. Esas. Y esta para el baño. Este está en $550 el juego. Ah. Pero está muy bien. Miren. El set completo. $550. Y esta a $695. $700. También completo. Ahí hay cuadros. Ah. Esta zona de la puerta. Sí. A $295. Está muy chula. Miren esos espejos. Miren los pies. Miren. Miren. vamos para arriba mire chicas a las que les gustan los apliques y esos cuadros no me gustan vamos para acá arriba a ver mire que bonita como están 95 pesos no si a 95 miren ok vamos a ver cositas verde miren eso fue de plástico yo pienso déjeme ver si como un material plástico no sé esta cosa yo la había visto este era el gris que estaba allá abajo no tiene precio me lo encuentro raro mire ese blanco también y este yo no lo había visto a 1950 miren tan bonito son como chiquitos pero tan bonito mire esos ahí este era el verde que estaba allá abajo que yo le quería mostrar o que le mostré 4.95 y el grande 9.50 mire está bonito y este color mucho más mire eso también está chulo a 4.50 miren chiquiticos también a 7.95 está bonito también hay en gris y miren esos ahí que grandote mire que chulo son súper grandes y esto están a 5.500 pero créanme chicas que están son súper súper grandes me gusta esto para como para hacer una vela a 4.95 a 4.95 yo tengo yo tengo una calor pero una tremenda calor sí déjeme mostrarle esto miren yo vi unos arreglos no sé si fue en YouTube no sé dónde con unos envases así están a 7.60 sí pero bien lindo bien lindo mira eso está chulo 1.600 mire esto también no lo había visto así mismo no no tienen el precio no qué chulo está eso pero está como muy muy encendido el color mami déjeme verla chicas espérenme chicas discúlpenme el ruido de del aire que yo sé que le molesta a ustedes pero necesito que esto se refresque Dios mío por una calor yo no encontré lo que estaba buscando chicas no miren cogí eso para Leila y lo cogí porque yo sabía de antemano necesito moñito de esos chiquititos pero también más voy a ser honesta me gustó la mariposita miren el envase la piposa como ya decía no encontré lo que estaba buscando y lo cogí ahí chicas porque yo sabía que no me iba a dar tiempo a entrar ahí a ay como se llama esa tienda se ven tanto moño de afuera tanta cosa linda chicas yo tengo que venir a esa tienda pero sola sin ella porque si vengo con ella ella va a elegir déjeme ver chicas ok si vengo con ella ella va a querer elegir los moños los ganchos de los cabellos y todo eso no tengo que venir sola así un día así a mi se me hace como tan pesado venir aquí al centro de la ciudad no sé por qué chicas no sé y no debería porque estoy igual que ir a cualquier otro lado yo fue lo que compré en en la otra tienda que enteré como se llamaba pero hoy no me acuerdo yo de nada ay cristo aquí lo dice el nombre el costo compré esto mire que no se lo debería demostrar porque yo estoy guardando todas las cositas que compro para mostrárselo todo junto pero ya se lo mostré esa tablita y chicas yo me sorprendí yo quería una redonda también había redonda también pero muy grande súper exagerada como para para qué eran esas esas eran como para usted hacer una tablita de picadera sí para eso súper grande y no yo la quiero redonda la hubiera cogido pero que fuera un poco más grande que esto pero no tan grande tan exagerada como esa que estaba no ahora yo me voy chicas yo no sé yo sé que no le he grabado mucho en el blog que les empecé ahorita porque obviamente así mejor porque obviamente no no estoy contando con el recorrido eso es un video aparte déjeme ver dónde puse el así yo antes nunca sabía dónde dónde yo lo guardaba yo lo puse aquí del lado atrás no me digan chicas que yo lo estrabié porque me da una cosa ah no aquí está el señor aquí me ve ahí está el señor cuánto le debo cuánto es mire gracias vámonos con Dios este es la San Luis y eso que está ahí miren eso es el correo ese edificio que sí funciona todavía Inca se llama la tienda Dios que está aquí chicas miren discúlpenme que la baje de ahí ustedes ahí miren en ese negocio negro pero esto es calle del sol ya ustedes lo saben eso que yo siempre le grabo por aquí o que no no que siempre le grabo pero que le he grabado varias veces yo prefiero irme y llegar a tiempo a buscar a mis hijos chicas que que pararme ahí en la tienda elegir moños y todo eso y llegar tarde no 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 voy a despedir el vlog hasta aquí ahora lo que voy para el colegio luego para la casa esta tarde que voy a hacer a editar ah voy a pedir comida ahora sí chicas voy a pedir comida porque yo no dejé nada preparado ni nada de nada de nada nada de nada de nada ay dios mío bueno el agua no está caliente está no está fresca pero tampoco está caliente de que yo diga no me la voy a tomar no con mi canela ustedes saben no encontré ahí casi nada en esas tiendas chicas no como que vi mucho de lo mismo sí arriba sí arriba los jarroncitos y todo eso los chingers chiquitos con otra forma sí se ven bonitos pero no tampoco fue que los ojos me hicieron así no bueno chicas ahora sí muchísimas gracias por haberme acompañado por estar aquí y que Dios me les bendiga nos vemos en el siguiente vlog mis hermosas bye bye miren para adelante miren mi monumento querido miren chicas miren 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 miren